Hoy te tengo que decir que el amor en que encontré Que eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti, vuelo sin ala por ti Hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami, dame un poco de lo que tú tienes Mami, háblame claro, dime qué tú quieres En un beso me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Y sube la estrella En un beso y dejó la huella Desde ese día me muero por ella Le pago la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo de estrellas Mami, dame un castillo Caminando por el castillo Te pongo en el interior color amarillo Y yo quiero más En un beso y dejó la huella Y yo quiero más Y yo quiero más Vivo en la luna por ti, vuelo sin ala por ti Oye, que me quita esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mi esposa por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Oye, que esto hace que yo me enamore Que olvide las otras flores Que tengo de mil colores Tengo una floreza como tú Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez en mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Somos de loco Pa' que no te atreves Hacen con mi conto No te dicen que no debes No te dame la nota Que hace que me bebe Que no durará por ella Energy 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 Te voy a hacer feliz Me cura el dolor De otra mitad Es una adicción Y yo quiero uno Tengo un poco Vivo en la luna por ti Vuelo sin alamortes ¡Abande! ¡Lajas! 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 ¡No se me pasa el pago! ¡Lajas estoy sintiendo por ti! ¡Estoy sintiendo por ti! ¡Estoy sintiendo por ti!